¡Fuerte para él! Un aplauso para Zuncín, por favor, maje, siéntese por acá. Permítame la bolsa de las papas, maje, yo se la guardo acá. Ah, póngamela aquí, vean. La bolsa de las papas, maje. ¿Puedo hacerle salida algo? No, tranquilo, estoy viendo, maje. Oiga, chiquillos, buena pieza, gracias por esa introducción buenísima. Maje, yo no sé... Esa canción es de mis preferidas, la de Rocky. Yo no sé uno para qué, aquí, maje, luces, invitados, bartender, música, pantallas, y él llega con una bolsa que tira abajo todo el peligro del programa, maje. No importa, maje, Zuncín. Así es el Zoom, natural, 100%, donde vaya, donde esté, pulseador, así como usted, como todos los que hoy están en el programa. No, 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 aquí hay dos que son dueños de empresas, que vinieron para comprar el teatro, ni siquiera, no están... Y el resto sí, pulsear un aplauso para los pulseadores. Para todos los que emprenden, vean, y hasta el día de hoy no se rinden. Uno sabe que son pulseadores porque están ahí nerviosos aplaudiendo mucho, a ver si ganan gorra de Yo Soy Tico. A ver, ¿quiénes quieren gorra de Yo Soy Tico? Aplaudan. Hay varios, hay varios. No, pero ¿sabe qué, Peláez? Hay como dos que... Quiero ver cuáles fueron porque dijeron, ¡Jáles, Zuncín, perra, ahí viene Guima! Empezaron a molestarme. Ay, no, pero ¿cómo estás? No, así me gritaron. Es más, yo creo que es aquel que está allá de gorra, véalo, papi. Es más, porque yo lo vi que me empujó, me dice, quite, papi, jo, haz. O sea, creo que es ese, Peláez. ¡Jáles, Zuncín, perra! Así me gritó. Y otro, ¡ahí viene Guima! Una muchacha que estaba por aquí, yo no sé, esta creo, esta que está. Guima, Guima, Guima para vos y para Alonso Solís es como cuando a la mamá le decían, ¡ahí viene el coco! No, dirás que no, es curioso. Para vos y para Solís es, ¿viene Guima? No, no, yo con Guima, hasta el día de hoy tengo una muy buena amistad, nos llevamos súper bien, hemos hecho actividades y demás, pero no, no, yo no guardo el rencor. Pero el rencorcito. No, 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 en realidad, ¿sabe qué hago? En realidad, para, yo, ok, como siempre fue un argollero y siempre, porque él siempre puso a los que le daban plata, ah, no, eso no, no tengo que decirlo, no lo guarde, porque yo no voy a estar viendo el programa. Yo quiero programas tranquilos, Dios mío. Oiga, y entonces, este, aprendí a que cuando me invitaban a un programa, entonces yo podía decir que Guima era un argollero, que él no me quería, para yo poder, este, estar tranquilo. Bueno. O sea, tirarle, porque él me tiraba, que yo no lo asoltaba y que por eso no me ponía y que por eso solo de banca, como siempre, como ahorita. Entonces, o sea, estoy acostumbrado, 25 años aquí así, caliente Zoom, y yo, ya, para no ponerme, sea tonto. Ya, 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 ya vamos a hablar de eso, madre. No, yo sé. Pero, madre, no sé si ya cumpliste o estás por cumplir 45 años. No, 46. ¿46 ya? El 12 de mayo. Eso es la cosa, el 12 de mayo, ¿ya? ¿En un par de semanas? 12 de mayo. Yo, chiquillos, los que quieran hacerme un simpe de 10 mil, 5 mil desde ya, porque quiero comprarme alguna proteína y a mí me hacen falta unos guantes y unas cositas. Madre, no, pero qué más proteína, bueno, ya estás, como dicen ahora los chamacos, estás mamado. No, no, todavía falta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo empecé un poquito viejo en el mundo del fin. ¿En Force Master, mami? Ya, pichuró. Sí, 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 sí. No fue fácil, la verdad es que un reto súper nuevo, chuzo para mí, porque recuerde que las pesas, pelades, es una cosa, la calestenia. No, no digas recuerde, no sé nada de eso y se nota, o sea, a mí no me digas recuerde, o sea, no, no, es que no, huevo, no, o sea. No, pero lo he visto mejenguear, hemos mejengueado y todo. Eso sí, eso sí, pero acuérdate. Por cierto, bien malito. Ay. No, no, son bromas. No, 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 no es malito, la pulsea, también corre, hace goles. No, 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 soy malito, pero no me dedico, digamos, 25 años a llorar, no me pusieron a jugar, entonces, pero soy malito, pero soy malito. Pero vamos a hablar de lo importante, madre. Este, criado por tu mamá, como hijo único. Así es, soy hijo único. Con una infancia dura, me contaron ahí, madre. Sí, 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 bueno, a ver, algunos conocen la historia del Zoom, otros no. Música para infancia dura. Póngame una infancia dura, pero de pequeño. Póngame una infancia dura de pequeño. Vean a ver qué hacen. De infancia, pero como de seis años, siete años. Porque ya es donde empieza la etapa de Zoom. Exacto. Listo, chiquillos, bien bonita, ¿verdad? Bueno, quiero contar, ah, no, pero no, 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 pero así me gusta, suavecito. Papi, la virgen, ¿dónde está? Eh, de la, ya no era que me invita el Santi, no es Santi. No, pero déjame, Santi, joaz. Qué difícil, madre. Es que se me olvida, tenemos un bartender renco, bro. Yo sé, yo, ah. Tenemos un bartender renco, madre. Oiga, te voy a media hora a estar aquí, ni un vaso de agua, me impresionó. Es el primer bartender que tenemos que todo el tiempo está así. No, no, es que estamos, ya, está emocionado con el Zoom. Exacto. Ya le vi la cara. Papi, ahora le regalo algo, quedando ahí. Santi, pero quédate tranquilo, gracias, porque ya por lo menos llegó la, la, eh, te agradezco que no digas birra, porque es sangría. No, no, me equivoqué. No, pero es, no, no, sí, sí, es sangría. Bueno, es tu, es tu, es tu, ahí, pa' que pongámosla así. Bueno, chicos, la historia de Zoom es, eh, no. Te cría tu mamá, conmigo único. No conozco a mi papá, mi papá, eh, cuando mi mamá queda embarazada, la deja abandonada, eh, mi mamá, somos de, de Zampa, de San Rafael Arriba, de Zamparados. ¿Cuántos son de Zampa aquí? A ver, una bulla los de Zampa. Pa' pura chusma, véalos. Es más, revisen ahora al final, pelades, porque los de Zampa son bravos. No, ya, sí, sí, sí. Vean aquí el de anteojos, papi. No, pero no, no se lleve nada, que el teatro apenas está arrancando, madre, mamá, mala vibra. Oiga, eh, mi mamá, Doña Analigia Zuncín Hidalgo, el apellido, por aquellos que algunos dicen, pero Zuncín, ¿de dónde es? Yo tampoco sé, pero, este. Ahí apareció. Pero me lo pusieron. No, creo que es chino, no, es europeo, chino, y llegó a Nicaragua y de Nicaragua a Costa Rica. O sea, es un invento, Zuncín. Siempre has hablado de esta etapa, o por lo menos yo la conozco, de la infancia, la de tu mamá y todo, y que nunca conociste a tu papá, o sea, no hubo como nada de información. Y no tengo hermanos, porque aquello que alguien diga, ah, sí, yo hermano Zuncín, familia, es mentira. No, no creo que alguien quiera, tampoco, como, ah, yo quiero ser hermano Zuncín. No, 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 este, pero, hasta el día de hoy, tampoco nunca quisiste averiguar nada de tu tata, o supiste algo en algún momento. En realidad, eh, mi mamá me dijo que era negro, bien negrito, y que era feo. Yo salí, no salí, salí a mami, porque creo que no sé, ¿usted cómo me ve? Más o menos. No, así, legal, legal. Dame un chance, me tiró un par de stew y... ¿Usted me ve muy feo, Peláez? No, madre, madre, qué pregunta madre. No, no, es que, es que... Señores, señores, estamos en el 2026, uno está, uno está muy seguro de su sexualidad. Qué negro más rico. Pero ya me está dando calor, suave. Más, solo para humillar, madre, no, porque si se la quito, nos vamos. No, 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 madre, a mí me gusta mucho mi esposa. No, 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 ya, ya, jale, tampoco, siéntese, weón. Más, Zun, no, yo te veo, tenés ojitos lindos. Esa me gustó, esa canción, qué buena. Más, ¿por qué? Ah, bueno, entonces te abandonó y todo y era feo el madre. El hombre, dice mi mamá que era negrito, alto, ya mayor, un señor un poco avanzado de edad, y mami tenía, ¿qué?, 18 años cuando quedó embarazada. Es un, este, muy dura, en realidad, mi niñez, mi infancia, porque, a ver, hay muchas mamitas hoy aquí en este programa, y en casa nos están viendo también muchas mamás. Hay mamás muy lindas, muy buenas, muy especiales y cariñosas, y a veces los hijos no son tan buenos, ¿cierto?, mentira. Bueno, tenemos un ejemplo de Nomo, el de la gorrita. ¿Nomo era un mal hijo siempre? No es todavía, la mamá no lo deja, la mamá no lo entrega acá, y es como los días que libera estrés, porque ya... Sí, sí. Sí. Y, pero la mamá es muy buena, muy especial, muy linda. Mentira, ni siquiera sé, Nomo, tu mamá, ¿nos acompaña todavía? No, tiene que ser. Sí, claro que sí. Es una princesa, una muñeca. No, vos qué sabes, no seas sapo, tampoco, o sea, pronto de verdad es una señora, ¿de verdad que te pega o te flagela o algo? No, 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 pero sí hace las cosas muy bien. Sí, sí. ¡Oh! Oiga. No, no, tampoco así, Pepe. Cuando uno es feo, se levanta el autoestima. La gorra y la barba le ayudan, pero quíteselo para que vea. Sí, exactamente. Quítela la barba. Saludos para tu mamá. Entonces, íbamos en las mamás. Estábamos en el tema de las mamás. Entonces, hay hijos muy buenos con papás y mamás que no son tan buenos. En mi caso, fue una etapa en la cual mi mamá a veces le gustaba la fiestica, le gustaba salir a bailar y me dejó algún tiempito solo. Entonces, ahí fue donde el Zoom empezó a conocer un poquito la calle desde los ocho años. Ya yo empecé a conocer un poquito ese mundo, que aquí hay varios con cara de que anduvieron mal portados, ¿verdad? En drogas, por ejemplo, aquel que está allá, los tatuajes. Bueno, Santi ya lo recuperamos. Sí, Santi está en proceso. No, 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 Santi ya salió, ya salió Santi, ¿verdad? Pero me huele a cigarro. No, 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 Santi, Santi. No, Santi pasó por donde asusta. Ya, ya, todo bien. ¿Verdad, Santi? Estoy aquí, Santi. Papi, no esas ojerotas. No, no, pero trabajar, huevón. Santiago tiene tres bretes, madre. ¿Verdad, Santi? Deféndete. En resumen, empiezo a conocer la calle, nos venimos a vivir a San José, mi mamá trabajaba en una venta de discos y revistas, donde de ahí empezó a darme el apoyo, un poco de amor de mamá y material económico, porque yo el fútbol lo traigo en la sangre de súper pequeñito. Entonces, todo, yo lo andaba pateando, las botellas, las piedras. Entonces, como a los seis años, pelada de ya, mami, se da cuenta que yo amo el fútbol. Entonces, ella, a pesar de todo lo que hacía, en todas las etapas duras de ella como mamá joven, porque mi mamá, ojo, a mi mamá se le murió mi abuela a los cinco años. Entonces, ya viene una generación, una etapa dura para Zoom, donde las generaciones vienen arrastrando cosas difíciles, pero siempre soñando, siempre soñando en grande, creyendo en que los sueños se cumplen. Eso desde pequeñito, Peláez, siempre lo traía. ¿Y soñaste ser futbolista desde muy pequeño? Siempre soñé con ser una estrella del fútbol y con cuatro sueños desde que tenía, no puedo mentir. Entonces, cuando yo llego a Zaprisa, a los seis años, yo empecé en Zaprisa, mi mamá me llevaba a Sabedón, de La Sabana, al Estadio Nacional, al anexo. Yo vivía en San José, desde Sampa a San José, y entonces viajábamos. Y ahí ya empecé a formarme en Zaprisa. Pero ¿no es muy duro, mae, uno soñar con ser una estrella del fútbol y no lograrlo? Le voy a decir qué pasa. No, mentira, mentira, son, no, no. Un aplauso enorme pasó encima, que por supuesto. Oiga, 20 años jugué en fútbol profesional. No, 20 años, mae. Siete equipos estuviste, te retiraste en fútbol en el extranjero. Sí, jugué en Europa, robé en este, a mí me voy por todos lados. No, negocios hasta en Grecia, de todo eso. ¿Fuiste vital para la 2006? La eliminatoria, sí. Para la 2006. Nada más, Peláez, quiero hacer un resumencito pequeño, porque hay jóvenes que tal vez no saben en realidad tanto de mi carrera. Entonces, empiezo a los seis años en Zaprisa. ¿A que eso no es porque estén jóvenes? Es porque no saben nada de fútbol. No, es más, y yo los escuché. Ah, un momento, Vanessa sí sabe. A ver, Vanessa, contanos de Williamson, sí, por favor. Yo en el 2014 pensé que todavía estaba jugando y estaba esperando a ver. No, voy a hacerle una pregunta, yo tengo un... Y el retiro lo hace en el 2012. A ver, ¿de qué color eran los tacos que yo sabía si Ivane sabe? Ah, no, amigo. Amarillos, fosforescentes. A mí me dicen Dory, a mí todo se me olvida. Amarillos, fosforescentes. ¿Qué tenía, trenzas o drets? Hambre. Trenzas, trenzas, trenzas. Eso siempre. Trenzas. Mentira, nunca me vio. Nunca. No, no. Se pintaba esas trenzas de color amarillo. Yo me acuerdo que se pintaba el pelo. Sí, siempre lo sé. Bueno, de todo, andaba, siempre, siempre fui muy diferente. Todavía se lo pinta, pero ya no le pega. Bueno, entonces estaba... No, sí tengo pelo, pero me lo corté. Exacto. Y me lo voy a volver a dejar crecer de enero para... No, 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 como dice el meme, no, 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 no. No, ya, no, ya, afrontemos esa calvicie. No, sí tengo pelo todavía, papi. Bueno, está bien. Ok. Ocho años, empiezo en Zapriza y a los diez le dicen a mi mamá, Doña Analigia, su hijo es muy bueno, tiene muchas condiciones para el fútbol, ya no va a estar en Zapriza, Sabana, va a estar en Zapriza Estadio. Y ahí estaba ya en contra de Alonso, a Douglas, y empecé a ver a... Ya yo en el Estadio de Zapriza, yo me subía hasta el tope de las graderías y yo ya ahí, a los diez años, yo decía, guau, qué chuzo jugar en este estadio. Y yo visualizaba al Zoom metiendo goles ahí, y yo decía, algún día. Y conocí a Douglas, a Alonso, a Rolando Fonseca, a todos ellos. Yo los veía cuando entraban y salían, yo decía, qué chuzo, porque ya, ya, las condiciones de nosotros eran muy, muy escasas. Yo sin zapatos de fútbol, mi mamá me los compraba en el mercado, el bolsito del mercado y todo eso. Y esos manes con Nike, con Rivo, con Adidas. Y ganas de patearlos, ¿verdad? A veces, a veces no era fácil, sí. Pero yo tenía una virtud que me ganaba a los papás. Ayer, sí, la virtud de correr muy rápido y ganarle los zapatos y ya. Bueno, lo hice pocas veces, pero no ahí. Ok. Entonces, Peláez, ya llego a Zapriza, me inscriben y ya juego diez años, once años, doce años, diez años. ¿Debutaste en el noventa y cuatro? Debuté, pero con Heredia. Ok, sí. Pero la tapa es un pequeñita, fue dura porque ya la dejamos atrás porque mami, verá, le costó. Pero superamos eso al ver que mi mamá veía que yo era bueno. Pero algo curioso, a mi mamá no le gusta el fútbol. A mi mamá, no, mi mamá era de las que me llevaba y se iba, compraron una empanada y regresaba y ya terminaban. No han terminado entrenado. Ah, esa misma, esa era mami. Pero bueno, hubo pollo, pegaste y ya. Ok, llego ahí, de ahí me empiezo, voy, porque aquí hay algunos que también están con la historia mía. Llego al cole, empiezo a portarme mal, ahí conozco parte de lo que es la droga. Téngala ahí, téngala ahí, échese un show, téngala ahí, porque Liberty nos da a todos la posibilidad de tener Internet Hogar, Televisión y Telefonía Movil y Fija juntos desde 38 mil colones mensuales. Liberty que nos acompaña sin pelades en la lengua. Quédese ahí, porque ya usted habló de drogas. Y nos interesa saber cómo saliste y qué fue lo que pasó. Y también conocer, bueno, lo que le ha pasado a Zoom, que se volvió, madre, madre, pero dedicado al ejercicio, pero a pleno y a fondo. Totalmente lleno, tengo ya ocho años. Y nos vendés, oye, son unos planes turísticos, ¿verdad? Lo que estás vendiendo. Hoy voy a ofrecerle a todo el público unos paquetes especiales. Exactamente. Quédense público, porque hoy de acá salen con un plan turístico a 38 meses, es barato. Señoras y señores, hoy están invitados un cine acá en Sin Peladas en la Lengua. Nos vamos con música, el corte comercial y a la vuelta. No solo vamos a escuchar la historia, sino que tenemos también juego para usted. Listo. Oye, o se caga. No, 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 me gustan los retos. Me encantan. Dale, dale. Valió la pena sentarme en la vereda Y esperando que una flor cayera de tu balcón Besándote, besándote Una locura voy a cometer Besándote, besándote Una locura voy a cometer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y amar Espejo de mi corazón Las veces que te he visto llorar La perfidia de tu amor Aplausos para William Susi que nos acompaña hoy en Sin Peladas en la Lengua. Máje, ¿todo bien? ¿Quieres algo más? Sí, me gusta. ¿Ah? ¿Te gustó? Sí, está rica. No sé si hay algo de comer. No. No, no era como, ay, ¿verdad? El picnic donde Peladas, ¿no? Era una invitación a que vinieras a la entrevista, nada más. Papi, tengo hambre. No puedo contestar. Porque el programa es bonito, es un programa lindo. Sí, sí, es un programa sano y lo ve mucha familia. Exacto. Tener mucho cuidado. No entiendo mucho eso, pero... Manos, quedamos en la parte donde... Y creo que es importante porque a veces la gente conoce las historias de vida pero no a fondo. ¿Sí probaste las drogas? Sí conocí el mundo oscuro de las drogas. A ver... ¿Pero ya jugabas fútbol? No, recuerde que estaba en Zapriza desde los 10 años hasta los 14. Ok. Ok, ahí súper bien, un muchacho bueno, estudioso, haciéndole caso a mami y luchando por ese sueño de ser profesional. Pero llego al cole y en San José empiezo a conocer malas amistades. Ya es donde, así como usted cuando cayó. Tiranos un par de nombres de esas ratas inmundas. No, no, pero ya... No, pero el apodo, el apodo. ¿Pero cuáles? De los que te conocen. De la chulma. Sí, exacto. Para ahí que... De este... Como para que el que nos vea diga, nunca se junten con Gordomalo y como Cobrigo. Es que no, no es que si los digo después Dios guarde. ¿Lo buscan para escocerlos? Son malos ya. Dejémonos ahí quietitos. Sí, sí, no, me estamos mucho ahí. Amigos, saludos. Bueno, desde la Reforma de San Sebastián y a la Juela. Los queremos mucho. Entonces, madre, ¿malas amistades? Malas amistades. Llega el Zoom y conoce el cigarro, la marihuana, el alcohol. En el cole a escondidas, detrás del palo de mango y toda la historia. Y empiezo a desobedecer a mami, no hacerle caso, a ser malcriado. Me tatúo. Este fue el primer tatuaje que me dicen. Este tenía... ¿Querés mostrame la teta o el tatuaje? Má, eso es una... ¿Qué es? Son los clavos de Jesús y la corona. Eso fue el primero que me lo hice a los 13 años. ¿A los 13? Sí, con una aguja así y con tinta de esas de las baterías. May. Sí, así. Eso fue el primerísimo. No me lo he arreglado porque quiero tenerlo como algo que no fue bueno en ese momento. Porque mami decía que solo los marihuanos, los drogadictos y los que andaban en la calle haciendo cosas malas se tatuaban. O sea, en esos tiempos los tatuajes no eran. Mucha cosa... Sí, mami era de que Dios guarde. Entonces, me tatué, me puse aretes y me escuchero, pelades. El son se escuchera. Empiezo a andar ya en la calle, andar haciendo loco. Malas juntas. Malas juntas. Empiezo. Me aparto del fútbol. Dejé desde los 13 al séptimo. Bueno, me quedé como ocho años en séptimo. Entonces, séptimo, sí, como... Sacaste un CEO en séptimo. En séptimo, sí. Bueno, nunca pasaba. Era lo que me costaba. Pero tampoco pasé. Pero estudié, me preparé. Son siete años en séptimo. O sea, todo lo aprendí. Sí, algo ya aprende. O sea, eso me quedó. ¿Entiendes? Para los que no han estudiado todavía lo pueden hacer. Séptimo eterno, séptimo eterno. Sí, sí, porque vieron las mejengas que se hacían en séptimo. Entonces, yo no quería pasar a octavo, ¿me entiendes? Ay, qué bruto. ¿Y en qué momento ya logré superarlo? Llego, mami sufre, se da cuenta que estoy mal. Llego una tarde súper hecho leña. O sea, como se dice, con el cartón lleno a la casa. Y mami nunca me ve esto así, mal. Y mami se pone a llorar y me dice, mi chiquito, usted no es así. Usted, ¿por qué me hace esto? Fatal, llorando. Entonces, de ahí, yo seguí, porque me gustó. Ah, no, 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 no. Y entonces me salí, no, igual. Y, entonces, aquí viene una parte muy bonita, una parte donde, no soy religioso, pero música de Dios, una música cristiana. ¿Qué van a saber de música de Dios esos tres, por Dios? Sí. Sí, algo bonito, algo espiritual. ¿Algo espiritual y con la estuidad en la mano? No, no, pero ya eso es muy arriba. Es que te digo, madre. Es que veas que... Esa es la que nos ha vendido hace diez años. No, no, no hay una más. No, no, como Jesús Adrián Romero. ¿Qué van a saber, madre? Si están por quemarse en el infierno. No, 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 no es... ¿Qué van a conocer esa música? No digas eso. Aunque sea Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo de alguna manera así, güedón. No, pero una... No toquen ni cosas, seguid con la historia. Vayan buscándole, chiquillos. Y llego y conozco a un grupo de chiquillas, de chiquillos jóvenes que iban a la iglesia. Y una iglesia bautista donde hacían un programa que se llama Escuela de Verano, donde hay fútbol, comida y dan regalos, ropa y todo. Entonces... ¿A qué voy? Ya, yo andaba con la chusma, entonces nos invitaron. Y las chiquillas nos dijeron, chiquillos, vayan, porque va a estar muy lindo. Hay fútbol, comida y todo. Y entonces nosotros fuimos a la iglesia. Era una semana. Y entonces de ahí empezó ya algo en Zoom diferente a conocer que yo no conocía las cosas de Dios, las cosas buenas, porque yo solo era la calle, el mundo, ¿me entiendes? ¿A qué edad te pasó eso? Eso me pasó a las 14 años. Entonces, cuando empecé a ir a la iglesia ahí, empecé a tener ya un cambio diferente. Ya empecé a conocer otros amigos, otra gente, otro ambiente. Y Peláez, ahí viene una etapa muy linda donde perdono a mami, perdono a mi papá, ya me restauro. Y empiezo un nuevo proceso. Entonces, yo solito de sanarme, de quitar todas esas cosas, porque era una lucha. Yo muy joven, de ahí, todavía me invitaban y todavía yo veía, de ahí, estaba en la adolescencia durísima, donde era baile, donde era, ah, era durísimo. Y yo guapísimo, joven, entonces me salían muchas chiquillas. Claro, claro. Entonces era más duro para mí. ¿Qué hago con toda esta belleza? Por eso, entonces llega la etapa que ya tomó la decisión, Peláez, a los 14. Digo, no, yo quiero ser futbolista, yo quiero ir a la selección, yo quiero ir a un mundial, yo quiero jugar en el extranjero. Y que Guimarães no se me arreguen. Y que no se meta un hijo de... Ah, no, perdón. Sí, sí, no, no. No, tampoco así. Pero de ahí, Peláez, cambio y vuelvo otra vez al cole, vuelvo a retomar los entrenamientos y sale que están haciendo pruebas en el Estadio Nacional para la Selección Infantil de Costa Rica. Y yo me fui al Estadio Nacional un lunes en la mañana y toco la puerta del estadio, me abren una puertilla y le digo, venga, es que yo vengo a hacer pruebas. Me dice, ¿quién lo manda? Le digo, no, yo vengo solo, yo quiero entrenar. Y sale Kenton y sale Juan Luis, ellos. Y me dicen, ve, hagamos una cosa, usted no puede venir a entrenar así. Usted tiene que venir de un equipo porque está la Selección de Costa Rica. Entonces me dicen, en Heredia están haciendo pruebas. Vaya Heredia, el martes. Y me voy el martes, ya hace días, llega el martes a las 11 de la mañana. Y abre Jafet. Ah, no, en ese momento. No, 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 yo jugaba con Jafet. Pero bueno, pero ya... El resumen súper rápido. Llego a Heredia a los 16 años. Hago una prueba, me dicen, va a ir al Samuel Sáenz allá a entrenar. Entrené y me dijeron de una, el primer entrenamiento, usted venga el jueves. Entonces, llego el jueves, Peláez, y me dicen, venga el otro martes. En dos meses, ya llamaron a mi mamá y le dijeron, señora, este muchacho es muy bueno, tiene condiciones, queremos ayudarle. Y me empezaron dando 5 mil colones de viáticos. Así, apenas, porque no daban, no había plata. 5 mil, a los 3, 4 meses me dieron 25 mil. 6 meses firmé un contrato pequeño y me dieron 85 mil pesos. Y al año, don Isaac Saso, ¿te acuerdas de don Isaac? Que en paz descanse, un señor que quiero como un papá, porque me ayudó, me formó y me ayudó económicamente. Me dice, vamos a hacer un contrato de 3 años y le voy a pagar 150 mil pesos. ¿Cómo es loco, son señor? Ya, yo con 17 años apenas, no voy a cumplir los 18. Entonces, de ahí ya es donde viene el sueño de Zoom, porque ya llego a Heredia, firmo 3 años, mi mamá firma por mí. Y ahí es donde ya viene la etapa, ya Chusa, donde debutó con el Club Sport Herediano a los 17 años, 18 prácticamente, en el 93, 94, con un equipazo a Heredia. Y de ahí ya alcanzó el sueño de debutar en primera división, de ir a la Selección Juvenil de Costa Rica y de comprarme mi primer carrito, bondita. Aplauso para Zunzin, debutó, lo logró. Ya se ganaban 180 mil colones. Ustedes, yo sé, ustedes, yo también quiero ganar plata. Bueno, si no son tan buenos con las patas, ¿cómo son Zunzin? Y no quieren meter las patas. Aquí también hay recomendaciones. La Junta de Protección Social está para hacer el bien a todo el mundo. Si usted quiere jugar, juegue responsablemente. Recuerde que si no gana inmediatamente, todos ganamos, porque la Junta siempre está apoyando muchos proyectos de bienestar social. Nos vamos al corte comercial. A la vuelta, maestra, y es un montón de cosas que me dijiste que trajiste, que de jugar y hay retos y de todo. Me encantan los retos, me quiero regalarle unas cositas al público que quiera preguntarle a Zun algunas cosas. Vámonos al corte comercial y a la vuelta, vamos a ver qué tiene hoy de Invento Zunzin, a ver cuál es la canción cristiana que tiene. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No es, pero está bonita. No me puedo imaginar mis horas. Eso es eso, Adrián Romero. Sin tu silueta en mi memoria, has vuelto parte de mi historia. No, 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 no. Eso fue lo que pidió Zun. No me puedo imaginar los años que vendrán. Quieren ser los mejores, pero la verdad es que yo solo quiero ser Zun. Buscarnos en mundosun.com Accesorio Zun presenta Unboxing. Bueno, el aplauso para William Zunzin que sigue con nosotros y sin pelarse en la lengua, vea, Zun. De Zun para Zun. Eso me gusta. De Zun para Zun. Son unos tacos, papi. No, no. ¿Puedo abrirlo? No, no. Son unos tacos, weón. No, si son unos tacos de pollo. Uy, papi, vea. Pero son para usted, no queremos reventa. Son para usted. Chiquillos, ¿cuánto? Ya, ya, ya. No, 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 no. ¿Es para mí? Sí, de parte de Zun accesorios. Vea, vea, vea. Para el encenamiento, vea, chiquillos. Vea, vea, vea. Aquí le mandaron. Deme, papi, deme. Para cuando usted esté haciendo su ejercicio. Uy, papi, sí, me gusta porque la música me motiva mucho. Bueno, de parte de Zun accesorios, déjalo ahí. Papi, ¿solo eso? Ya, vea ahí, ma, pero no te digo. Ah, pues si hubo que me iba a dar algo más. Gorrita, pero ahora más tarde. Gracias, Zun accesorios. No, pero chus, Zun, a mí gracias. Te pongo la gana. Súper chus. Algunos quieren ser los mejores, pero la verdad es que yo solo quiero ser Zun. Búscanos en mundosun.com. El accesorio Zun presentó Unboxing. Bueno, ma, ya hablamos de usted, de su carrera. Ahora es muy fitness. ¿Está dedicado a qué? ¿A qué hora es que está? ¿Qué es lo que está haciendo ahora, ma? Sí, ahora estoy comiendo menos y entrenando más. Ok. ¿Qué es lo que usted tiene que empezar a hacer a partir de hoy? ¿El hambre sigue igual? Es lo mismo, pero entreno. Ok. Sí. Más bien, de hecho, yo hoy vengo, bueno, a ver, ¿a usted le gustan los retos también? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Está dispuesto? No mucho. ¿Ah? ¿Quiere, quiere? No, es que ya lo oye con esa cara. No, es que sí es algo. Pero sí le gusta. O sea, le gusta entrenar, le gusta de vez en cuando hacer deporte. Es como, que uno diga entrenar, creo que se me nota que no, pero... No, pero yo no lo veo tan mal. O sea, yo lo veo bien. No sé si eso es un piropo o... Eh, para estar en la piedra no te veo tan mal. Bueno, pero ¿qué es lo que nos sabe? No, no, el mundo fitness, ok, vea, tengo ocho años, pero ya estar en el mundo del fitness, decidí cuidarme, mantenerme siempre en forma, porque el cuento es que los futbolistas, cuando se retiran, ¿qué pasa? Quedan como Diashen. O peor. No, 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 peor como otros. Saludo para Diashen, saludo para Diashen. No, 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 pero de verdad, se descuidan, empiezan a vivir una vida no tan sana. Yo no, yo dije, yo quiero seguirme. ¿Sabe qué? Me motivan los niños, los jóvenes, y yo quiero siempre que ellos vean que no es la edad, que uno puede ser un ejemplo de vida en el mundo del fitness. Listo, cuénteme qué trajo, a ver. No, no, yo creo que los sueños, ¿cuántos creen que los sueños sí se cumplen aquí? Sí, sí, todos creemos, ¿verdad que sí? Esto se volvió como un sueño de Navidad de Teletica, ah, a ver. Porque, vea, yo quiero que todos, digamos, hoy en esta noche y en casita también. Esto se está agarrando tintes de culto, Sustín, hace rato. No, no, no. Hace rato. No, no, es que. No me puedo imaginar. Solo esas se saben. No, 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 pero de verdad, todos vamos a decir esta noche, usted va a decir conmigo, los sueños sí se cumplen. Listo. Una, pero bien fuerte, pero con convicción, pelajes. Vamos. Vamos, conféeme la mano. Tengo miedo, tengo miedo. Vamos, levántese, levántese. Esto ya no va a salir por temática. Levante las manos. Por enlace, por enlace, ¡eh, hey! No, pues levante las manos. Con fe, vamos. Todos levantemos las manos. Eso me da miedo esta hora. No, 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 esto es por fe, papito. Nos va a quitar plata. No, al final. No, pero de verdad, todos los que tienen sueños, todos digan que... Pero si yo se lo cuido. Todos los que tienen sueños... No, 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 délo ahí. ¿Ah? Délo ahí. No, yo se lo cuido. Se nos va a ir el tiempo. Ok, digan conmigo, los sueños... No, 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 así no, así no, de verdad. ¡Los sueños se cumplen! Espera, no, pero así no, así no. No, 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 no. ¿Listos? Cuando yo diga una, dos, tres, ustedes van así, los sueños sí se cumplen. Madre tiboputa, ¿por qué no es ese animador de estado feliz? Vámonos, una, dos, tres, los sueños sí se cumplen. Un aplauso para ustedes esta noche, fuerte, fuerte el aplauso, fuerte para Peláez también. Oiga, ¿y el Zoom? El pirulo negro que no conocíamos. Vea, esta es la frase, es un... ¿Qué dice aquí, chiquillos? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí, Peláez? Sueña en grande. Ajá, ¿usted sueña en grande? Sí, señor. ¿Quiere soñar en grande? Aleluya, sí, señor. No, no, no. Madre, estoy siendo la vara. Es algo, es una energía positiva, Tommy. Ok, ok, ok. Primer regalo para Peláez, un aplauso para Peláez por este programa, cinco años. ¿Ah, el regalo es para mí? Sí, sí, yo le traigo el regalito. Madre, qué lindo. No, pero déme el abrazo, oye. Ah, sí, bueno. Lo va a ir a poner al camerino. Muchas gracias, madre, muchas gracias. No, no, ya, tampoco se pase, güey. Véalo, no, ya, ya, madre. ¿Cuántos días quería hacer? Sí, madre, güey. Ok, déjalo ahí. Aquí. Ok, diga conmigo, yo sueño en grande. Yo sueño en grande. ¿Esto es libertad financiera o qué es esto? Sí, sí, sí. Es un negocio, pero estoy preparando la plataforma. Ok. Sí, vamos a hacer un team, usted y yo. Sí. Vamos a trabajar juntos. Vamos a hacer plata juntos. Ok. Vamos a soñar juntos. Vamos a vivir juntos. Yo me separo a mi familia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A mi familia no. Qué miedo usted con una cadena de oración, su sí, maestro. Se lo juro. Estoy a punto de donar, maestro. Ahí, suave. Pero voy aquí, voy aquí. Pero voy en orden, voy en orden. Sí, los productores. Este maestro está haciendo de todo. Creo que va a vender chicas. No sé qué quiere hacer. Démosle un aplauso bien fuerte a los de la banda porque hoy han apoyado al son. Ah, está un regalo. Sí, sí. Tome, chiquillo. Con mucho cariño, con mucho amor. Tome, Santi, porque usted también lo ha hecho muy bien. No, sí. Y pa' este la va múnico también. No, sí, pero suave, no es. Pa' este múnico también. Papi, esa la se iba a vender a mil. Ah, ok. Papi, esas son pa' vender. Ma' es que tenemos mucho, tenemos mucho personal en la móvil. No, papi, la vuelve, la vuelve, la chiquilla, jojas. Dame, yo, esas son pa' vender. Ma' es que tenemos mucho personal en la móvil también para que te acordes de ellos. Ok, voy, suave, voy rápido. Estos dos son para los chiquitines suyos. Ah. Un aplauso para los chiquitines de Peláez, que los quiero mucho. Ahí está, vea. Amor. Vaya poniendo los regalos aquí. Sí. Y como usted y yo a partir de hoy vamos a hacer negocios, vamos a trabajar juntos. ¿Verdad que hacemos un buen equipo Peláez y yo? Claro. ¿Somos un buen team? Claro. ¿Sí o no? Pero suave, espere, papi. Ok, aquí, no, esto después es un boxer que ando ahí. Ma' es que me está diciendo producción. Póngale que me ha caído el tiempo. Ocho, ocho regalo para Peláez, un aplauso para Peláez. Madre, pero esto era la piñata de Sonsín. Ahí está, pero ahí está. Muy bien, espere, ponlo por acá. Póngaselo bien con cuidadito, ok. Vamos a... No, pero está bien, dice Costa Rica de la Sele. Sí, yo sé, pero me lo va a poner acá. Ok. Pues tranquilo. Y a partir de hoy vamos a hacer un team, vale 500 dólares. No sé qué más, no sé qué más trae este, madre, huevo. La afiliación vale 500 dólares, afiliarse a Consum. Ajá. Entonces, una para usted, no sabe cuál es. Madre, este desgraciado, madre. Todo esto se lo trae con mucho cariño para Peláez. Madre, jue de puta. Un aplauso, ese regalito para Peláez. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tristeza traer una chema que no hay cuerpo que te pueda llenar? O sea, porque esta vara además ocupa hombros y no hay hombros. Ah, sea humillativo, no sea humillativo, huevo. No, no, no. No, yo, no, pero no, aquí no, 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 no. Que se la ponga, que se la ponga, que se la ponga, que se la ponga. Que se chingue, que se chingue, que se... Póngasela, papi. Ah, que es pinche. No, con saco. No, es que la verdad es que vamos a trabajar en equipo a partir de hoy, que la gente nos vea. Eso, vamos, 50 lagartijas, papi. Vamos, jumping jack, vamos, papi, burpers. ¿Cuáles serán esos? Yo no sé, pero ya estoy inventando. Vamos a ver cómo se le ve, papi. Mal. No, 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 no. ¿Verdad que se le... Usted para hacer ejercicio, yo para hacer empanadas. No, 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 no. Pues, papi, no, no diga eso. Oiga, el team, Zuni, Peláez. Venga, papi. No, 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 venga. Ah, muy bien, mal. No sé cómo se va a llenar esto a futuro, pero... No, no, pero vean. ¿Tenés algún regalo más o ya...? No, papi, eso era todo. Señoras y señores, venga, yo solo le traje un regalito, está por acá, sí. Solo le traje uno, pero si te pones a sumar... Sí, no importa, sabe que lo importante es cómo me lo vaya a dar, con amor y con cariño. Vea, maje, vea, maje, le voy a quitar esta vara. Sí o no, chiquillos, ¿verdad que lo que importa es la intención? O sea, y más los 100 mil que necesito hoy, porque quiero llegar a la familia a comer, porque voy a... Usted me va a invitar a comer, ¿verdad? Yo lo voy a invitar, pero vea. De parte de todo, un musculoso y un tamalero. No, no. Maje, que... ¿Cómo lo ven, chiquillos? Maje, son raqués. Véanlo. Oiga, se los prometo, vean. Se los prometo que en dos años lo tengo fitness. Dos años lo tengo fitness. Al que hicieron con amor y al que lo que sobró. Papi. Agua y arroz. Pero, oiga, maje. Somos un equipazo. Con mucho gusto, maje. Gorrita, yo soy tico para usted, maje, para que se cubra ahí del sol. Eso, papi. Su, maje. Felices de tenerlo. Acá un aplauso, por favor, para William. Oiga, y ando con la colocha para que la conozca. ¿Quiere que la conozca? No, ella no quiere, ella no quiere. ¿Quiere la colocha? Déjela ahí, déjela ahí. Sí, no quiere. Déjela ahí. Es que ando, oiga, ando con mi princesita porque ella está metida en el mundo del fitness también. Poniéndole. Sí, ella es una campeona, ella ni el senador. Bueno, vamos a ver si me convenzo de ir, aunque sea a unas tres empanadas y voy a algunos birpins, alguna cosa. Papi, deja. A lo mejor de las vibras. Un equipazo. Siga por el camino del bien y siga siendo un ejemplo para mucha gente. ¿Puedo dar un buen consejo? ¿Puedo dar un buen consejo? Sí. Este, chiquillos, cumplo años el dos... No, no, perdón, pero no, un consejo a todos los que nos ven en casita, para ustedes, para todos los que hoy estamos aquí, para usted también de parte del Zoom, en realidad los sueños sí se cumplen, yo soy testigo fiel de que los sueños se cumplen, siempre hay que poner todo en manos de Dios, dejar que Dios también a uno lo ayude, no solo depende de uno, siempre uno hace las cosas bien y de verdad chicos, a todos darles un buen consejo, no se rindan, no se den por vencidos, porque la vida no es fácil, pero sí se puede y cuando uno quiere, uno sale adelante. Este es el ejemplo, acá lo tenemos, un aplauso para él, por favor, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima, chao Vane, chao Titis, chao Santi, madre, debut y despedida. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa, así es la vida, acarandosa.